hola amiguitos bienvenidos a mi canal sorpresas felices y juguetes divertidos el día de hoy vamos a hacer un slime mezclando 100 paquetes de glitter purpurina o diamantina como ustedes la conozcan este slime queda realmente increíble queda como un slime holográfico lleno de muchísimo brillo así es que vamos a comenzar yo lo voy a hacer con estas bolsitas porque es muy difícil encontrar estos botecitos o estos así es que vamos a vaciar primero todas las bolsitas aquí en este recipiente 346 minutos más tarde y después de vaciar todas nuestras bolsitas esta es toda la brillantina que tenemos para ponerle a nuestro slime ya hacemos la 100 aquí y aquí está vamos a hacer nuestro slime para ponerle toda esta purpurina brillantina ahora vamos a hacer nuestro slime y para este slime vamos a utilizar pegamento transparente y va a ser de éste lo vamos a vaciar y como este pegamento está muy pesado muy espeso lo que voy a hacer es ponerle la misma cantidad de agua que de pegamento y como yo quiero que quede muy grande este slime porque es bastante purpurina le voy a poner dos botellas de este pegamento como les mencioné vamos a utilizar la misma cantidad de agua y de pegamento vamos a mezclar bien el pegamento con el agua yo le voy a agregar la purpurina antes de agregarle el líquido para lentillas le voy a poner un poco antes y un poco después porque quiero que quede muy muy bien mezclado y y y y y y y y Voy a ir agregando poco a poco el líquido para lentillas Y voy a empezar a mezclar Cuando anotemos que nuestro slime ya no se pega tanto en el recipiente que lo estamos haciendo Ya es momento de empezar a jugar con él Parece que este ya está listo Y este slime está muy muy pesado Miren como quedó nuestro slime Quedó muy muy brillante Pero todavía tenemos mucho más purpurina que ponerle Vamos a ponerle toda la purpurina que queda Vamos a ponerle toda la purpurina Vamos a ponerle la purpurina que queda Vamos a ponerle todo y miren cómo va quedando nuestro slime vamos a ponerle más purpurina 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 ya casi terminamos con la purpurina todavía queda más purpurina que ponerle y cambio el fondo para que ustedes vean cómo brilla ya terminamos con la purpurina por fin y 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